Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar del pack Envidia para Fortnite Que engloba pues básicamente un conjunto con skins, pavos y demás Ya sabéis como van este tema de los packs Así que bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, fijaros a que día estamos hoy Día 28 y eso significa que hoy tocaba dar el ganador del sorteo Muchísima suerte a todos y el ganador lo vais a tener al final de este vídeo Pero no obstante, vamos a comenzar un nuevo sorteo Este nuevo sorteo va a durar lo mismo que el anterior, 3 semanas Y nada, si queréis participar en este sorteo también Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal O en su defecto si no lo estáis, suscribiros al canal También ir abajo de este vídeo y dar me gusta al vídeo Y comentarme también vuestro pack favorito que haya salido en Fortnite Vuestro pack de skins favorito que más os guste que esté en Fortnite Así que bueno chicos, comenzamos con este tema del pack de Envidia Bueno, todos ya sabréis supongo este tema de los packs Bueno, básicamente son colaboraciones con terceros Empresas de terceros que no se relacionan en parte con Fortnite Pero que, por ejemplo, si van a sacar ciertos productos O le quieren dar un boom a sus productos Pues lo que hacen es contactar con Epic Games En concreto para el juego de Fortnite Y sacan una colaboración Por ejemplo, al comprar un producto que cuesta X dinero Pues para el juego de Fortnite te regalamos una skin, unos pavos Y en este caso, como vamos a ver ahora Un conjunto básicamente entero de un personaje En este caso la colaboración ha sido con Envidia Es una empresa bastante conocida por vender tarjetas gráficas Y de hecho la tarjeta gráfica de mi ordenador es Envidia Bueno, y vamos a ver ahora las skins o los ítems que tiene este pack para Fortnite Bueno, pues tenemos básicamente la propia skin Este chico que básicamente es un bandido Me recuerda muchísimo a un personaje del counter A los policías Es que yo diría que es clavado Lo único que, cambiando un poquito el color Os pondré imágenes por aquí Y bueno, ya me diréis si os parece igual o no Pero es que vamos, tiene el antifaz Y tiene básicamente, es que me recuerda muchísimo a él Entonces, estaría este personaje muy raro Y solo lo tienen las personas que tienen este pack Luego también tenemos un ala delta Que lo tenéis por pantalla Un nuevo pico Una mochila Que sería la de este personaje Y luego nos tendrían que dar 2000 pavos Esos 2000 pavos, pues la verdad que A diferencia con otros packs que te daban 1000 O te daban 600 pavos Pues la verdad que está bastante bien 2000 pavos Básicamente para conseguir estas skins exclusivas Este nuevo pack para Fortnite Que ya os digo que no va a ser el único Ni mucho menos nuevo que saquen en Fortnite Pues nos harían falta una de estas 3 tarjetas gráficas Que estáis viendo por aquí por pantalla Creo sinceramente que no vale por tener una de estas tarjetas Sino que es con la compra de una de las tarjetas Que estáis viendo por pantalla Básicamente sería una GTX 1060 GTX 1070 Y GTX 1070 Ti Que no son las más avanzadas en el mercado Pero parece ser que están haciendo esta colaboración Pues para terminar de vender estas gráficas O al menos eso es lo que supongo El precio más barato que nos haría falta Para conseguir este pack Sería de un total de 300 dólares Que eso traducido en un conversor de moneda Pues nos da 261 euros Que oye ya es bastante dinero Y como digo siempre en este estilo de vídeos No os compréis nunca un producto Simplemente porque te vaya a venir una skin Super exclusiva para Fortnite Porque es que de verdad chicos No merece la pena gastarte En este caso 250 euros casi Por simplemente este conjunto en Fortnite Seguro que va a haber muchísimos más packs Y más baratos Como por ejemplo los packs de inicio La oferta de este pack Pues es que os vais a reír cuando os la comenté Pero es que termina mañana Y es que empezó el 29 de noviembre Y termina básicamente el 29 de enero Transcurridos dos meses de este pack De la salida de este pack Lo van a retirar Siento chicos no haberos traído este vídeo antes Pero es que básicamente por esas fechas de noviembre Yo estaba encontrando básicamente Lo que subir al canal Algo que me gustase a mi subirlo Y que también a vosotros os llamase la atención Entonces chicos pues básicamente os lo comento Y para la persona que tenga pensado Comprarse una tarjeta gráfica Que lo haga desde justamente la página oficial Y que se dé prisa Para conseguir esta oferta también Este pack especial para Fortnite Es algo que te lleva si tenías pensado comprarte Alguna de estas tres gráficas Y bueno chicos acerca de la mazmorra El evento de la mazmorra Los huevos de dragón La skin de nevada De momento no he visto un cambio aparente Justamente en la skin de nevada Si que estoy viendo que se está derritiendo El hielo del iceberg Pero de momento parece ser como que Ha disminuido el tiempo en el que se va derritiendo esto Pero dentro de poco chicos Podemos esperar un evento Acerca de esta skin de nevada Y con esta skin de nevada Pues puede ser que venga Este tema de los huevos de dragón Que se rompa Y bueno todo esto que ya sabéis Así que chicos tendremos que poner un ojo Acerca de esta mazmorra de Fortnite Así que bueno chicos Ha llegado el momento De anunciar el ganador del sorteo Muchísima suerte a todos vosotros Y chicos os anuncio Que el ganador ha sido Rosario Aguilar Mena Que básicamente nos comenta Que hola saludos Eres un crack by 6 Saludos para ti Rosario Y felicidades porque te llevas mil pavos Entonces chicos Como ya habéis oído al empezar el vídeo Pues comenzábamos un nuevo sorteo Y si queríais participar Lo único que teníais que hacer Es suscribiros al canal Si todavía no lo estabais Bajar abajo Y darle me gusta a este vídeo Y por último comentarme El pack que más os haya gustado Las skins más tochas Que haya tenido un pack para vosotros Pues todo esto chicos Comentármelo por los comentarios En mi caso chicos Yo creo que ha sido el pack de galaxia Porque es básicamente El cual he podido probar Gracias a mis amigos Redes sociales están apareciendo por pantalla Instagram lo tenéis en pantalla Que por aquí suelo hablar muy a menudo Con los seguidores También en Twitter Cualquier persona que me habla Yo le respondo Le doy un me gusta O un retweet Que también me podéis seguir por ahí Y el servidor de Discord Que es necesario Porque esta semana Vamos a jugar todos juntos En squads Pues lo tenéis en el primer enlace De mi Twitter Básicamente mi cuenta de Twitter El primer enlace Es el enlace de invitación A el servidor de Discord Lo único que tendréis que hacer Sería entrar ahí Y simplemente Ya estaríais en el servidor Si lógicamente Tenéis cuenta de Discord En la tienda Actualmente Tenéis la skin de Malgor Pero para comprar chicos Cualquier skin O item Ya sean bailes Ya sea cualquier cosa En la tienda Podéis utilizar Mi código De apoya A un creador El cual es By6Y Que lo veréis Justamente a la derecha Durante todos los vídeos Este código Se va renovando Cada dos semanas Así que os agradecería muchísimo Que si a mi como creador Me queréis apoyar Pues simplemente poner Este codiguito Que tenéis apareciendo Por pantalla Para apoyarme Así que esto sería todo chicos Por el vídeo de hoy Espero que os haya encantado De verdad de corazón Vamos a echarle un ojito A este tema De la mazmorra De Fortnite Porque es que Tiene que estar A puntito ya De pasar el evento Que todos estamos Esperando Dicho todo esto Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau.